El Gamonar Land El Gamonar Land El Gamonar Land El Gamonar Land Yo creo que hacía falta tener un sitio como eso Para que la juventud y todos pudieran venir a disfrutar ¿No Antonio? Sí ¿Esa es la idea, el concepto? El concepto de también estar en un ambiente Muy bonito, tranquilo, relajado Y con un clima que sabe como es el clima que tenemos en Marbella Que es único Que no vaya a ningún lado Y nos metimos en este proyecto Mis padres, mi hermano y yo Y mira, estamos muy contentos la verdad Y nos va muy bien Bueno, vamos a hablar de la fiesta Que tendrá lugar el próximo día 3 de agosto Estrenando el mes de agosto Con muy buenas vibraciones Y quiero decir también Bueno, quiero que me lo explique Antonio Esto porque siempre tenemos mucho miedo Allí a los controles de alcoholemia Que están por todos sitios Y la verdad es que bueno Que para conducir realmente está muy bien Que bueno, nos lleven Busquemos entre amigos Buscar un taxi O un medio de transporte O uno que no beba Entonces bueno Pues vosotros lo habéis hecho todavía mejor A ver, cuéntame Para que esto no ocurra La gente esté tranquila Pueda beber libremente Pasárselo bien Disfrutar Sin tener que mirar Y pensar toda la noche Ay, que me vaya a pillar Quien encontró aquí la rotonda Antonio ¿Qué remedio le vamos a dar? Para estas fiestas No hay nadie que no tenga excusa De echarle culpa al alcohol Tenemos autobuses Que salen de Marbella De 10 y media a 11 Y de Estepona Del puerto deportivo A las 11 y media a 12 También para otras personas Que quieren venir antes Tenemos una furgoneta Con un chofer Que si nos llaman un día Con la interacción Recogemos a esa persona Donde sea y la traemos Y la vuelta Si cuando se reúna Un grupo de gente Tenemos 10, 15 El autobús vuelve a salir Para Marbella O hacia Estepona Y la furgoneta Pues está también disponible Para todas aquellas personas Que quieren irse a las 2 A las 3 A las 1 A las 4 A las 5 Hasta que dura la fiesta Está disponible Así que no tiene nadie Ninguna excusa Para no venir a la fiesta Oye, que fantástico esto Y bueno, ya tiene mucha reserva Me has comentado Que falta, bueno, falta unos días Mañana estrenamos mes Será día 1 Y está aquí A la vuelta de la esquina Muchas reservas ya Hombre, la verdad es que Estamos un poco desbordados Tenemos unas 30 mesas reservadas Con botella Y habrá vendido Unas 150 170 entradas O sea que está muy reguete Y aparte el restaurante Está casi al completo El sábado también ya Claro, o sea que Una cosa viene con la otra Por ahí la gente dice Bueno, pues ya Cenamos y luego ya Nos tomamos una copa O dos horas que encarte Y disfrutamos Y tal vez me gustaría De que me hablaras Antonio De qué vamos a encontrar En esta fiesta Pues aparte de la buena música El buen ambiente Las copitas ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué tienes previsto? ¿Qué sorpresas? Bueno, pues tenemos Para empezar Todas las personas Que compren entrada Y compren botella Se les va a dar un número A la entrada Y ese número va Después se vamos a sortear Un viaje para dos personas A Cádiz Con todos los gastos Pagados en un hotel Después también tenemos Un espectáculo de hipnosis Que es espectacular Que todavía en Marbella No se ha hecho ningún espectáculo De este tipo Que dura sobre una hora y media Después tenemos El sasemonista Pablo Mercar También tenemos Una sorpresita Que es Maica Romero De la chica Que fue un cursante Se llama Copla Que cantará en directo Y también alguna Que otra sorpresita Tendremos Y mucha gente famosa Que es la que muchas chicas Nos demandan Y nos llaman Preguntando quién son Quién viene Quién no viene No digan nada Antonio Que vengan y la vean Exactamente Y los chicos Buenísimos Buenorro Y chicas Buenorras Aquí Que bueno Para alegrarnos La vista Tanto las chicas Como los chicos Viceversa Así que hay que decir Que venga todo el mundo Acabemos aquí Todos Aquí que hay mucha gente Se lo va a pasar muy bien Y le esperamos aquí Oye y las copitas baratitas Pues si pues mira De 8 a 10 3 euros Y de 11 hasta el final De la fiesta 6 euros Tampoco creo que sea Un precio excesivo Como estos regalados Vamos Con tanto espectáculo Que tenemos Digíamos que es un precio Simbólico prácticamente Vamos Antonio Pues si Con sus copas de balón Y que más podemos pedir Que divino Y tienes previsto ya Porque todavía Bueno El verano nada más Que ha hecho empezar Vas a hacer más cositas ¿Nos puede adelantar Alguna cosa? Hombre Podemos decir algo Que la próxima fiesta Vamos a hacer Será de los años 80 Para que todas Esa generación De esos años Pues recuerden Y habrá que Y vestidos así De los años 80 Que divertido Si si Hay que hacer Innovar Recordar esos tiempos Que de vez en cuando Hace falta Con estos tiempos Que estamos pasando De crisis Y de cosas Pues de vez en cuando Hace una fiestecita No viene mal Con la música De esa época Como ahora Tienes por ejemplo Aquí todos los días Porque vale Las fiestas El día 3 Y fiestas puntuales Que hacéis Pero que esta terraza Está abierta al público Todos los días Para disfrutar de ella Con esta música Estamos escuchando Chilao Aquí bueno Fíjate Que es que se está Divinamente La tercera abierta Todos los días No cerramos ningún día Y también decir Que también Los jueves Un espectáculo Un espectáculo Espectacular Que de aquí Te invito a que vengas Y después Los jueves Y después Los viernes Y los sábados Tenemos música en vivo Bueno de verdad Que divino Es que lo hacéis bien Esta familia Es que Vamos a ver el Gamonal Que no lo conoce Que no estamos hablando Otra cosa Sino el Gamonal En San Pedro Alcántara Y vamos a hacer una cosa Vamos a dar el teléfono Antonio Para la persona Que quiera ponerse en contacto Reservar Mirar ver O preguntar algo Que se nos haya escapado Que lo puedan hacer A través de nuestra página O el teléfono El teléfono es 638 058 136 Esta persona Que quiera preguntarle Cosa Que estamos 24 horas A su disposición Bueno aquí En el Gamonal En San Pedro En la carretera de Ronda Bueno pues nos apuntamos A la fiesta Además apuntado ya En la lista Pero la lista blanca La lista negra No En la lista blanca En la lista blanca Y aquí nos veremos Y a mover el esqueleto Mucho Y a disfrutar Y de toda la cosa Gracias Antonio Enhorabuena A ti A tu familia Que sé que Que queréis Vuestro negocio Que lo amáis Y eso se nota Cuando alguien da el corazón Por algo Lo reciben los demás Como nosotros hacemos Pues ya sabéis Que vendremos a disfrutar Con vosotros Gracias Antonio Muchas gracias a ti